Muy buenas tardes para todos, muchas gracias a los ciudadanos de Bogotá, al señor gobernador de Cundinamarca, al señor ministro de Defensa del Interior, al señor gobernador del Meta, que nos ha acompañado en este Consejo Regional de Seguridad, que habíamos solicitado desde el día sábado, dado la muy difícil situación que está afrontando nuestra localidad de Sumapaz, la región del Duda del Meta, donde de nuevo tenemos zozobra, intimidaciones, por la presencia y disputa de grupos armados ilegales, de disidencias de las FARC en esa región de Colombia, muy fronteriza con Bogotá. Tal y como lo han indicado los ciudadanos de Sumapaz, Sumapaz tiene derecho a vivir en paz, a no volver a ser víctima del conflicto armado, a ser un territorio libre de violencia y a no cedirle un solo centímetro de su territorio a la delincuencia de ningún tipo, mucho menos a las disidencias de organizaciones criminales que en el pasado han azotado esa región. La misma información que nos entregó el señor corregidor, el alcalde, la comunidad, que fueron las primeras informaciones de inteligencia, tanto de policía como del ejército, que entregamos el sábado en el Consejo Local de Sumapaz, las hemos puesto en conocimiento hoy directa y personalmente del señor ministro de Defensa. Disidencias que tienen disputa en la región del Duda. No tenemos ninguna evidencia, por fortuna, por ahora, de que tengan presencia directa en la región del Sumapaz, pero sí en la región del Duda, vecina. Y por lo tanto, lo que están haciendo en esa disputa es entrar desde el Duda, en el Meta, a intimidar a nuestros ciudadanos en Sumapaz. No solamente los han intimidado, sino que algunos de ellos que se negaron a asistir a citaciones que le hacen estas disidencias de las FARC en esa región del Duda en el Meta, fueron presuntamente asesinados por eso, por negarse a ir desde Sumapaz, que es un territorio de paz, hacia el Duda en el Meta, por citaciones de disidencias de las FARC. Los ciudadanos que fueron nada más asesinados, tres desafortunadamente, dos que vivían en Sumapaz, uno en el Meta, estaban trabajando en labores campesinas, en tierras que fueron entregadas por las otroras FARC como parte de la reparación. Se las entregó al Estado colombiano a través de la SAE para que las trabajaran como campesinos. Eso estaban haciendo, trabajarlas como campesinos. Y desafortunadamente, haciendo esa labor, fueron intimidados y citados por disidencias de las FARC por fuera de Sumapaz, en la región del Duda. Y aparentemente, todo esto es lo que está generando esta situación. Le rogamos al Gobierno Nacional, le reiteramos aquí al señor Ministro del Interior y Defensa, e igualmente en una comunicación que le hemos hecho llegar al señor Presidente de la República. Bogotá está haciendo la más alta inversión en la región del Sumapaz para que pueda vivir en paz. Pero Sumapaz y Bogotá también es Colombia, apreciado Presidente. Necesitamos que el Gobierno Nacional invierta en paz, en el Duda, en Cabrera, en Sumapaz, para que nuestros campesinos no vuelvan a ser víctimas de violencias, ni de disidencias, ni de ninguna organización criminal, sino que puedan producir el agua, el aire, que cuidan en nuestro páramo de Sumapaz y otros productos agropecuarios que producen de manera ecosostenible. Hoy, el señor Ministro de Defensa y la Policía Nacional se han comprometido a que nosotros ubiquemos un lote y ellos construyan una estación de carabineros en Sumapaz. No hay presencia de la Policía en Sumapaz, solo hay ejército. Y le agradecemos mucho al Ejército la labor que hace. Sin duda, a lo largo de estos años ha garantizado que la gente de Sumapaz pueda volver a respirar en paz. Pero se necesita presencia permanente de la Policía. Hemos hecho el compromiso, entonces, de buscar junto con la comunidad un lote apropiado y la Policía Nacional y el Ministerio del Interior y de Defensa financiarán la construcción de esta estación de carabineros de la Policía en Sumapaz. Eso, sin duda, es un anuncio muy importante que celebramos. También se ha reforzado aquí el llamado por parte y las instrucciones por parte del señor Ministro de Defensa para que se refuerce la presencia de la Brigada 13 en todo ese corredor de Huila, Meta, Cundinamarca, Bogotá, de manera tal que se evite que se vuelva a convertir en un corredor de criminalidad y siga siendo un corredor para la producción campesina. Hemos reiterado aquí el compromiso de las 2.000 becas que tendrá el Gobierno de Bogotá para la Policía, para que haya 2.000 nuevas policías el año entrante y tenemos la buena noticia que el Ministerio del Interior va a financiar 1.000 becas más para Policía en Bogotá, lo cual nos permitirá seguir reforzando la presencia de la Policía. Y además, el señor Ministro del Interior y el Director General de la Policía tienen otro anuncio sobre una nueva Policía Metropolitana Bogotá-Cundinamarca que sin duda nos ayudará a coordinarnos. Todas acciones con las que queremos reforzar el trabajo conjunto para seguir trabajando entre Bogotá, Cundinamarca y la Nación. Muy importante decir que no tendríamos estas secuelas si se cumplieran los acuerdos de paz. Bogotá necesita paz, Sumapaz necesita paz, Colombia necesita paz. Y que se cumplan los acuerdos de paz en todo el territorio es garantía. Los campesinos necesitan protección, no bombardeos. Y estamos seguros que en la medida en que se construya paz integral, presencia social e inclusión productiva de nuestros campesinos en Sumapaz y en toda Colombia tendremos a campesinos sembrando y no a campesinos víctimas ni de bombardeos ni de la acción de grupos criminales ilegales. Muchas gracias. Ministro de Defensa, a los miembros de la Cúpula de la Fuerza Pública, a los señores alcaldes, más de 15 alcaldes de esta región de Sabana y Soacha que nos acompañan en este Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, señor Gobernador, que fue organizado el día viernes por solicitud suya y en concordancia con el Gobierno Nacional. Esos grandes anuncios que ha hecho ya el señor Ministro de la Defensa como conclusión de lo que ha sido este Consejo de Seguridad tiene compromisos absolutamente claros. Y ahí queremos reiterar el compromiso del Ministerio del Interior en apoyar la estrategia que ha sido impulsada por el señor Presidente de la República diseñada por la Policía Nacional de, a través de un programa de becas, generar la posibilidad de que haya más presencia de fuerza pública en algunos territorios de Colombia. Y en ese sentido, el compromiso del Ministerio del Interior es la de financiar 1.500 hombres que estarán en la ciudad de Bogotá y en estos 15 municipios que conforman la región de policía metropolitana de la Sabana. Quiere decir de manera clara que con eso sumamos 1.000 hombres al pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá y 500 hombres que irán a apoyar el esfuerzo del gobernador de 1.000 hombres más que serán becados por la gobernación de Cundinamarca. Para que quede absolutamente claro, son 4.000 hombres que entrarán a reforzar la zona de Cundinamarca y de Bogotá en ese incremento del pie de fuerza. Desde el Ministerio del Interior hemos manifestado en el Consejo de Seguridad y ha sido claro que existen unas discrepancias con la Alcaldía de Bogotá. Y en ese sentido, nosotros tenemos que referirnos a la manifestación por parte de la Alcaldesa de Bogotá que el origen de la violencia en el Sumapaz y en algunos territorios de Colombia es por el incumplimiento de los acuerdos. Y en eso, nosotros como Gobierno Nacional queremos ser absolutamente vehementes y contundentes. La razón de la violencia, de las disidencias de las FARC, del ELN, de los caparros, del Clan del Golfo no está relacionada con un incumplimiento. Nosotros como Gobierno Nacional no justificamos terroristas, nosotros los combatimos. Y aquí hay que tener certeza clara del mensaje que le queremos transmitir a Colombia. El terrorista y narcotraficante Gentil Duarte y el señor Iván Mordisco ni siquiera concluyeron la participación de los llamados Acuerdos de La Habana. Los señores Romaña, El Paisa, John 40, todos se separaron para poder seguir en el negocio del narcotráfico, en el acaparamiento de tierras y en las economías ilegales, que no le quieran vender a Colombia, que quienes ahora son disidentes de las FARC, que quienes además son los responsables de los homicidios de los reincorporados, de los líderes sociales, ahora tienen una justificación para hacer y para generar los hechos de violencia en Colombia. Hemos pagado con la sangre de colombianos, con la sangre de nuestros policías y de nuestros soldados, combatir a esas estructuras criminales. Ya Colombia le extendió la mano a estos narcotraficantes, a estos terroristas, a estos delincuentes, con un acuerdo que tuvo muchos cuestionamientos, muchas críticas, que la mayoría de los colombianos en las urnas, inclusive, se separaron de muchos de esos temas. Pero en la generosidad del pueblo colombiano se le extendió la mano y lo que recibimos de ellos fue que le escupieron la cara a los colombianos y que hoy, desde sectores remotos de otros países, pretenden delinquir en Colombia. Que el mensaje quede claro y contundente. Aquí no es por un incumplimiento de unos acuerdos, acuerdos que además el gobierno nacional ha venido cumpliendo, de manera, con inversiones claras, más de 9.8 billones de pesos destinados para los municipios PEDET, 5.8 billones de pesos que serán aplicados de manera inmediata antes de que acabe ese gobierno. Aquí lo que vemos claramente es que hay unos grupos narcotraficantes dedicados a las economías ilícitas que pretenden sembrar el terror. Ningún colombiano que asesine, que se dedique al narcotráfico, que secuestre, que reclute y abuse menores tiene lo que tuvieron el señor Romaña, el señor Paisa, los terroristas de Gentil Duarte, de Iván Mordisco, de John 40. A ellos lo único que queda es enfrentarlos con toda la determinación y con toda la contundencia y el mensaje del señor presidente de la República es que a esas estructuras criminales las vamos a enfrentar con toda la determinación, que no pretenden aquí justificar a los terroristas. A los terroristas se les combate. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, aquí se ha convocado un Consejo de Seguridad con el propósito de desarrollar acciones contundentes de seguridad coordinadas y en el ánimo siempre constructivo de avanzar en la seguridad y en la defensa de todos los colombianos, de los bogotanos y por supuesto de los municipios de Cundinamarca. La situación que se presentó en Sumapaz fue analizada a profundidad con una explicación de nuestras fuerzas militares, de cuál es la situación, cómo ha estado la presencia allí y precisamente cuáles han sido las acciones que se tomaron desde hace varios años para tener presencia en el Sumapaz y adicionalmente las acciones que se han tomado recientemente para garantizar esa presencia. Como ustedes vieron acá, hay más de 14 acciones contundentes en las que se llegó a un acuerdo en donde el gobierno del presidente Duque y el ministerio de defensa y con las fuerzas militares y de policía, el ministerio del interior se tomaron decisiones frente a cómo fortalecer la seguridad. La gran diferencia con la alcaldesa de Bogotá es en la interpretación que es por el acuerdo de paz que se ha incrementado la violencia y se cedieron los homicidios en Sumapaz. Eso no lo compartimos. En segundo término, es claro que para nuestro ejército y para nuestras fuerzas militares en el análisis que se ha hecho no hay presencia de grupos armados organizados en la localidad 20 de Sumapaz y adicionalmente se reforzaron las medidas de presencia en esta misma localidad desde que sucedieron los hechos para controlar los corredores de movilidad. De hecho, hoy estuvo acá también presente el gobernador del Meta para hacer un análisis de esa seguridad regional y por supuesto aquí hay que combatir con toda contundencia contra los que sí son los criminales. Gentil Duarte es el que lidera esa disidencia de las FARC en Guaviare allá en Meta en Caquetá y busca influir a través de sus acciones terroristas para tener una afectación directa a la tranquilidad con los colombianos y frente a eso la única dedicación que puede tener nuestra fuerza pública es el desmantelamiento de esa organización criminal. Es Gentil Duarte el asesino es Gentil Duarte el que asesina a líderes sociales es alias Gentil Duarte el que atentó contra Miraflores secuestró más de 100 policías y adicionalmente ha cometido más de 160 afectaciones a nuestra fuerza pública. Eso quiere decir que aquí la diferencia no es si paz o bombas aquí la diferencia es quiénes son los enemigos de la sociedad colombiana y el gobierno del presidente Duque nuestros fuerzas militares actúan en total contundencia contra esas organizaciones y relacionado con la pregunta del uso de armas es claro que la constitución colombiana establece que el monopolio de las armas es exclusivo del Estado y que en el desarrollo de esas actuaciones es el Estado el que otorga la posibilidad de la tenencia y porte y lo que se ha querido establecer a través de dar continuidad a un decreto que viene desde el año 2015 es que el permiso especial lo que busca particularmente es que aquellas personas que busquen portar un arma legal frecuentemente cada año se establezca un análisis de modo que haya un control de esas armas y se mantenga ese monopolio en el uso de las armas por lo tanto el gobierno se mantiene en el uso del permiso especial de esas armas como una de las políticas de control de armas tal y como lo establece la constitución nacional muchas gracias señor ministro la pregunta Daniela Morales de pronto aquí hemos hecho un consejo de seguridad en donde el gobierno ha tenido claro que trabaja con todos los alcaldes la alcaldesa de Bogotá 15 alcaldes gobernador discutimos los 15 compromisos son compromisos que se adquirieron en dos temas puntuales hubo un desacuerdo frente a la interpretación que sea por el incumplimiento del acuerdo de paz que se inclemente la seguridad en Bogotá y adicionalmente frente al hecho de que hay presencia de grupos armados organizados en la localidad de Zumbapaz esas dos fueron las diferencias mientras tanto aquí se trabajó con la alcaldesa en ánimo constructivo en propuestas como siempre ha sido el talante del gobierno del presidente Duque y respecto a la región metropolitana de policía aquí en el análisis de lo que se encontró es que en estos 15 municipios hay factores comunes que permiten decir que si organizamos de una mejor manera la región metropolitana seguirán existiendo las policías a nivel municipal la policía a nivel departamental pero la región metropolitana nos permitirá unir esfuerzos coordinar mejor evitar zonas grises y combatir de una manera mejor articular el crimen una olla de microtráfico afecta en el borde que exista entre Bogotá y Soacha por ejemplo y es una mejor forma de organización pero quisiera darle la palabra al general Vargas quien es con la policía el que ha liderado esta iniciativa y presentará cómo se articuló este esfuerzo de modo que se refuerce de esta medida la seguridad en el área metropolitana mencionar algo sobre ese tema en particular aquí hoy ustedes han visto estamos en presencia del gobernador estamos en presencia de 15 alcaldes tuvimos la participación del gobernador del meta hablamos sobre unos proyectos claros frente al fortalecimiento de la seguridad de Bogotá y de la región de la sabana de Soacha de Cundinamarca y quiero resaltar que los compromisos en materia de inversión por parte del gobierno nacional de inversión de la gobernación de Cundinamarca de inversión de la alcaldía de Bogotá no tienen ningún impacto en las declaraciones que haya dado de manera sola la alcaldesa de Bogotá minutos antes de que saliéramos todos a dar esta declaración conjunta y en eso hay que ser muy claro como lo ha dicho el ministro Molano hay una diferencia frente a la aproximación de las causas pero lo que hay que resaltarle al pueblo colombiano es que hay un trabajo articulado institucional que va más allá de los debates políticos y que llegará llegará esa inversión a Bogotá y a Cundinamarca sin importar si en algunos temas tenemos discrepancias en temas de análisis o de observación o de las causas de las situaciones aquí hay un compromiso unificado por trabajar por la seguridad de Bogotá de Cundinamarca y con todos los alcaldes de Colombia señor ministro esta creación de la región de policía metropolitana La Sabana está dentro del plan de innovación transparencia y efectividad del servicio de policía que el señor presidente de la república nos indicó es una respuesta a lo que escuchamos hoy de todos los alcaldes factores comunes de criminalidad factores comunes de convivencia flujos de personas entre Bogotá los municipios entre Soacha Bogotá el norte el sur el occidente de la sabana es una respuesta de interoperabilidad de los sistemas de la policía nacional de mayor movilidad de mayor pie de fuerza importante señor ministro la respuesta integrada focalizada contra el crimen organizado en toda la sabana de Bogotá de manera que se comparta información elementos materiales de prueba cuando corresponda dentro de las investigaciones ampliar la capacidad de respuesta al ciudadano con tecnología compartida y estándares y procedimientos en toda la sabana de Bogotá todos los alcaldes señor ministro hoy nos lo pidieron creo que esta es una respuesta al mundo que está viviendo hoy la sabana de Bogotá y que los habitantes lo están pidiendo la última pregunta lo primero es que aquí hicimos un consejo de seguridad que hasta el momento del minuto uno hasta el minuto final la alcaldesa de Bogotá estuvo en ese consejo de seguridad lo mismo de su equipo de gobierno en la lectura de las conclusiones encontramos esos 12 desacuerdos y definimos que por supuesto como corresponde la democracia esos desacuerdos pueden ser planteados públicamente y así lo íbamos a hacer dos puntos de diferencia frente a que el acuerdo de paz o incumplimiento por parte del gobierno era lo que generaba la violencia o las actividades delictivas lo cual no lo compartimos como gobierno nacional porque el gobierno ha cumplido y segundo a la afirmación hecha por nuestro ejército nacional de que no hay presencia de grupos armados organizados en la localidad 20 de Sumapaz que ella no comparte y pues aquí eso se dio un debate amplio sustentado y es la fiscalía la que le corresponde por su función esclarecer esos hechos y en esa vía somos respetuosos de esa competencia y en segundo término lo que queda claro es que estos compromisos que se han adquirido aquí son compromisos conjuntos donde hay recursos y responsabilidades de nuestras fuerzas militares de la policía de la gobernación del Ministerio del Interior y más allá del debate o las diferencias el compromiso es con los bogotanos el compromiso es con los cundinamarqueses el compromiso del gobierno es que esta seguridad avance precisamente sin tregua en defensa de aquellas situaciones que se han presentado recientemente en los hechos delictivos en Bogotá así que el compromiso es total y los resultados de este Consejo de Seguridad tal como fueron leídos serán ejecutados y cumplidos a lo primero a lo primero ya el señor Ministro de la Defensa respondió frente al uso de las armas lo que nosotros nuevamente queremos reiterar y voy a tratar de hacerlo de una forma muy puntual primero aquí un Consejo de Seguridad convocado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en conjunto con la gobernación de Cundinamarca en donde se invitaron a los alcaldes que hacen parte de lo que será la región de Policía Metropolitana de La Sabana y Soacha en donde incluye Bogotá ese es el Consejo de Seguridad que acabamos de adelantar en donde como lo ha mencionado el Ministro de Defensa la alcaldesa de Bogotá participó activamente de todo el Consejo de Seguridad y en donde llegamos a compromisos compartidos y para ser absolutamente claros por ejemplo en la incorporación de los 4.000 hombres que serán becados y que entrarán a apoyar el pie de fuerza de Bogotá y de Cundinamarca hay un recurso muy importante de alrededor de 2.000 hombres que va a pagar la alcaldía de Bogotá y fue el compromiso que hizo la alcaldesa aquí en este Consejo de Seguridad que el señor gobernador de Cundinamarca se comprometió a financiar las becas de 1.000 hombres que llegarán a fortalecer ese espacio y que el Ministerio del Interior también financiará el número restante de policías para ese fortalecimiento ahí lo que se muestra claramente es que hay un trabajo institucional que más allá de las discusiones políticas como lo menciona el Ministro de la Defensa aquí trabajamos en el pro de los bogotanos de los cundinamarqueses y del país pero somos absolutamente claros este gobierno no justifica el terrorismo este gobierno combate al terrorismo y no podemos estar de acuerdo con que la razón por la que el señor Gentil Duarte terrorista narcotraficante por la cual el señor terrorista Iván Mordiscos por el cual el paisa John 40 Santrich delinquen hacen narcotráfico cultivan droga asesinan violan reclutan menores es por consecuencia de un incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos aquí hay que ser claros y contundentes el origen de la violencia que tratan estos grupos armados organizados de sembrar en el país es para poder fortalecer su economía ilícita a costa de la sangre de los colombianos de bien de nuestra fuerza pública y a ellos nuevamente el mensaje es absolutamente claro los vamos a combatir en cada centímetro del territorio nacional porque es nuestra obligación constitucional y porque ha sido la directriz inquebrantable del señor presidente de la república de traer a estos delincuentes a la justicia apreciados periodistas un saludo especial al gobernador muchas gracias gobernador por tenernos hoy acá en la gobernación de Cundinamarca un saludo especial al ministro del interior también al doctor Daniel Palacios muchas gracias a los alcaldes de la sabana más de 15 de Cundinamarca también que nos acompañaron y por supuesto a nuestra cúpula militar y de policía y también a la alcaldesa mayor de Bogotá que participó de este consejo nacional de seguridad de la sabana con las autoridades locales de cúpula militar y de policía este consejo de seguridad fue convocado en acuerdo con el gobernador de Cundinamarca desde el domingo pasado con el propósito de analizar la situación de seguridad en la sabana de Bogotá en Cundinamarca y también de la situación que se presentó en Sumapaz el gobierno del presidente Duque está comprometido con la tranquilidad de todos los ciudadanos y con el apoyo a la gestión de todos los mandatarios el gobernador los alcaldes el distrito capital porque no vamos a ceder ni un milímetro en la delincuencia y nos unimos todos para luchar contra esa criminalidad sin tregua en la defensa de los ciudadanos y a eso fue lo que nos dedicamos en este consejo de seguridad en el marco de este consejo y después de varias discusiones y analizar la situación de seguridad teniendo en cuenta las competencias de cada una de las entidades aquí realizadas se llegaron a varios acuerdos para avanzar en la seguridad y en la implementación de la política de seguridad de convivencia del gobierno nacional y solucionar problemas y retos que enfrentan los alcaldes la gobernación y la ciudad de Bogotá por ello con el fin de avanzar en ese procedimiento se adquirieron los siguientes compromisos la policía nacional creará la región de policía metropolitana de la sabana la cual estará compuesta por varios de los municipios de Cundinamarca que convergen en varios factores sociales delictivos territoriales de criminalidad factores de microtráfico tendrá esa región metropolitana de la sabana 340 hombres de investigación criminal en segundo término respecto a la situación que se presentó de tres homicidios en Sumapaz acciones contundentes frente a esa situación el ejército nacional a través de la brigada número 13 mantendrá el control territorial con el batallón de alta montaña asimismo mantendrá la presencia focalizada con 120 hombres procedentes de otras unidades de la misma brigada en puntos nodales y donde convergen desde el Mete de Luila hacia Cundinamarca algunos corredores el ejército nacional es claro contundente y respaldamos esas decisiones de nuestra fuerza pública en señalar que no existe presencia de grupos armados residuales en la localidad 20 de Sumapaz ni en Cundinamarca y será la fiscalía general quien se encargará de esclarecer los recientes hechos de homicidios presentados en la región aquí hay una divergencia frente a la posición que ha presentado la alcaldía de Bogotá pero lo que es claro es que nuestras fuerzas militares y de policía tienen la definición clara de que no existen esos grupos residuales de las FARC en la localidad de Sumapaz ni en Cundinamarca y en esa medida han mantenido mantendrán hacia el futuro la presencia en este corredor para proteger al centro de Bogotá y a Cundinamarca tercero el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional financiarán la construcción de un fuerte de carabineros en la región de Sumapaz y en coordinación con la Alcaldía de Bogotá se gestionará la entrega de un lote para su funcionamiento este fuerte incorporará un concepto moderno construcción ambiental de patrullaje motorizado con vehículos motocicletas camionetas 4x4 y ahí también el modelo de vigilancia a caballo este personal estará capacitado en agricultura y zootecnia enfermería de combate para médicos o médicos veterinarios cuarto la Policía Nacional y la Gobernación de Cundinamarca gobernador gracias por el compromiso que usted tiene con la seguridad en coordinación con la Alcaldía Mayor de Bogotá definirán el cupo de becas que se entregará para la incorporación de nuevos policías de los cuales se tienen previstos mil becas en el departamento de Cundinamarca y 500 más a los 2.000 que ya se vea comprometido la ciudad de Bogotá con el fin de incrementar el pie de fuerza tanto en Cundinamarca como en Bogotá el Ministerio del Interior y el Ministro Palacios también un comprometido con la seguridad y la convivencia ciudadana financiará 1.500 becas más para lograr 1.000 hombres que serán destinados a la ciudad de Bogotá y 500 para Cundinamarca compromiso real para fortalecer la situación de defensa seguridad y tranquilidad en Bogotá y Cundinamarca adicionalmente el Ministerio del Interior realizará una inversión de un 80% en el costo total de adecuación construcción y actualización del proyecto de la sala si es para la región metropolitana de la policía de la sabana al igual que pondrá a disposición desde el día de hoy y ya pasamos al evento ministro de 115 motocicletas con el fin de fortalecer la capacidad operativa de la policía nacional la policía nacional y aquí quiero agradecer y reconocer al general Vargas y a todo su equipo de trabajo quienes han hecho la propuesta de la creación de esta región metropolitana de la sabana como un mecanismo de coordinación de mejor esfuerzo y efectividad de la policía en el distrito capital y la sabana y por lo tanto la policía nacional entregará 200 auxiliares de policía para el departamento de Cundinamarca quienes iniciarán sus servicios a partir de mayo y tenerá 70 de ellos para reforzar la vigilancia en los municipios que estuvieron hoy aquí reunidos séptimo el ministerio de defensa en coordinación con el INPEC el ministerio de justicia y el comando del departamento de policía de Cundinamarca avanzarán en acciones para trasladar a personas privadas de la libertad que se encuentran en centros de detención transitoria que revistan máxima peligrosidad y que estén en condiciones de hacinamiento se acordó hoy que de inmediato se iniciará con el traslado de 300 de estas personas a establecimientos de reclusión del orden nacional octavo frente al problema de migración migración colombia realizará una mesa de trabajo regional para revisar la problemática migratoria del departamento de Cundinamarca igualmente instalará una oficina de control migratorio en el municipio de Zipaquirá que beneficiará a los 11 municipios de la sabana centro con el propósito de atender a la población migrante y avanzar en el proceso de judicialización de aquellos extranjeros que estén involucrados en actividades ilícitas y criminales en la sabana noveno la policía nacional dispondrá de incentivos económicos y estímulos para la incorporación de ese personal décimo caso puntual con el CAI del municipio de Tavio donde se trabajará de manera conjunta con el alcalde para solucionar esa problemática 11 la policía metropolitana de Bogotá dentro del gran proyecto de pasar 7 mil hombres de policía que hoy están en labores administrativas y deberán pasar a funciones de vigilancia y seguridad ciudadana en el caso de Bogotá ese plan mil implica que se destinan a partir de hoy 214 nuevos policías quienes contribuirán con el modelo de vigilancia comunitaria y finalmente será la Fiscalía General de la Nación la que disponga de equipos itinerantes de investigadores y fiscales especializados quienes conformarán un equipo de apoyo para el esclarecimiento de los delitos de mayor impacto en la región de Sumapaz y de los 17 municipios son estas las conclusiones que hemos trabajado esta mañana y en ese sentido es claro que para el gobierno nacional del presidente Duque hemos avanzado en un compromiso siempre estricto firme y contundente con la seguridad de Cundinamarca con la seguridad de Bogotá no compartimos de ninguna manera que el argumento de que es el incumplimiento de los acuerdos de paz lo que genera violencia en la sabana de Bogotá o en la localidad de Sumapaz el gobierno del presidente Duque avanza en el cumplimiento de sus acuerdos y aquellos disidentes de las FARC son los que generan violencia son los que generan criminalidad pero ellos están allá en una región diferente a esa región del Sumapaz y por lo tanto lo que hay que dedicarse es a solucionar los problemas de inseguridad que se dan en la localidad de Sumapaz con acciones concretas como aquí han sido señaladas toda la disposición del gobierno del presidente Duque de nuestras fuerzas militares y de policía en avanzar sin tregua en la defensa de Bogotá en la defensa de Cundinamarca y de todas las familias colombianas le doy la palabra al ministro del interior constitucional de Bogotá por la palabra